Lo que pensaba abordar se focaliza en tres aspectos, que los he llamado evocación, sentido y proyección. Y también con un recuerdo muy importante a la figura del profesor Miguel Boatier, que fue uno de los impulsores de esta carrera en sus orígenes. En segundo lugar, pienso abordar algo que está en este momento vigente en todos quienes van a cursar esto, que es el sentido de la formación docente universitaria. Y en un tercer eje retomo ese sentido, pero también viendo de qué manera está plasmado en el plan de acción para los próximos 10 años que propone la CRES, o sea, la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Teniendo en cuenta estas cuestiones que nos mencionaba, ¿cuál es el desafío principal para la docencia universitaria, para la docencia en educación superior? Uno es, por supuesto, el desafío de la incertidumbre. Esto es cómo formamos para formar en la incertidumbre de un mundo cambiante, de un mundo cambiante en términos políticos, en términos epistemológicos y en términos sociales. El otro desafío es tener muy en claro que esto de pensar un mandato ético que se plasma hoy en la declaración de la educación superior como derecho humano universal, es pensar cuál es nuestra responsabilidad como docentes para que el alumno aprenda. Esto es, pasamos a ser uno, no digo el único, uno de los garantes más inmediatos de ese derecho. Digo más inmediato, digo no más fuerte, porque está clarísimo que la educación superior debe ser sostenida por el Estado y que el Estado también, que el Estado no también, el Estado debe garantizar esas condiciones y debe garantizar las condiciones dignas del trabajo docente.